¡Bueno, bueno señores! ¿Qué es la que...? Perdón Perdón, ya estoy viendo espadas No sé qué estoy viendo, hermano, ¿qué es esto? Vamos a reaccionar a mi hombre Saiko junto a Bright G Boy Papi Joseo y Fernando 22 Fernando A22 y Yamir Solitario El Llanero Blue Smart Films Directed Tengo mucho miedo, no sé qué voy a reaccionar Tenéis el link de mi trabajo en la descripción Por si lo que vais a escuchar os gusta Vais para allá y dejáis un likeazo y apoyáis a los chiquillos ¡Vamos para allá! Os prometo que no sabía que estaba aquí mi hombre Ya mire, hace tiempo que no lo escucho ¡Uuuh! Salgo a buscarla Al mañanero Burro con tanto es el cerro Vos ahí, Colisario Llanero De luna a lunes De enero, enero Salgo a buscarla Al mañanero Burro con tanto es el cerro Vos ahí, Colisario Llanero Mañanero con solo ñero Fumando no leyes Cuentando tres bellos En la droga con los Mónicas Fumando los verteguilla De gan Carretera Esta dama De por el pie De por el pie Ando con los quiles Explotando los blindados La trapa fociado Porque Solitano el incompe El puerto y lo borto Los quienes Dale a la bala Transporto de trámites de corto Solitano el incompe El puerto y lo borto Los quienes Dale a la bala Transporto de trámites de corto Y lo borto Lunes a lunes Enero a enero Salgo a buscarla Al mañanero Criado en la acera Queriendo los cerros Como los quileros Blanquito guía Bandolero El papi Esto me recuerda mucho Al flow de un chibi El papi De menor Salgo a tu tino Salimos temprano Solo descansamos Nunca nos dormimos No hablamos Papi Joseo Yo Yo Este es el 22 Yami Bloque 22 La ventana El 30 Que dice ese cabronazo ¿Qué es? Brrrr Al que a Madruga Siempre dio la ayuda Entonces se le puse A cantar el gallo Solitario de anero Tiene uno Me senta el fallo En el 65 Poniendo el enfa A 565 Menos del delincuente Spartanos Las naves y patentes Meso de Ben 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 Billete de 20 De 10 Paso a que va a diario Estradinario Mucha delincuencia A los diarios Atacando prensa Todavía que el porro Se prensa Cansa actúa Y se piensa Están estudiando la fórmula Pero no entienden la ciencia Brrrr El silencio me va a el filo Es mucha locura Es mucha locura Lo que es la producción Está como muy saturada A mi gusto ¿Vale? Como que suena demasiado el beat No es que suene demasiado el beat Sino que las voces No se escuchan lo suficiente ¿Sabes? Pero por el resto Es un temazo esto Pero bueno Lo que estaba diciendo Que el tema me gusta Y también más que nada Que loco Es muy raro Encontrarse esto En Chile Últimamente O sea Ya no sé Muy pocas veces Se escucha un trap O en este caso Es como un trap drill Es como medio raro Y tío A veces apetece A veces da gusto El flow de Saiko Es muy bueno Es demasiado bueno De verdad Si Puede estar mejor producido A mi gusto Puede estar mejor producido Hustlion Hustlion Muy bueno O sea Es muy buen trabajo Loco Quizás tampoco Sea el mejor Micrófono Yo que sé hermano No lo sé Pero de verdad Es muy bueno O sea Me gusta muy bien Como están las voces Y todo Pero puede sonar mejor No lo sé Just... mmmm... ¡Psykiko! ¡Ven la egrega! Y a mí está muy loco, está muy loco. Pero es que incluso Yamir no me ha cebado tanto como en otros temas. Y no es porque lo haya hecho mal, es porque no escucho demasiado el beat. ¡Síkiko! Ahora lo escucho mucho mejor, pero muchísimo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! está durísima la figura está muy bueno tío y es lo que os he dicho me apetece ya escuchar termitas así en Chile y está muy duro